¡Géminis! Géminis, yo creo que este mes de julio ya notaste que a pesar de que tú andas de muy buen humor y con la mejor vibra, pues digamos que la gente no comparte tu estado de ánimo y andan de un sentido que ¡madre mía! Por eso ya te decía en el video del intro que había que cuidar un poquito las bromas, porque el horno no te creas que va a andar para bollos con el resto del mundo, pero aquí lo bueno es que tú vas a andar de muy buen humor, aunque eso sí, te advierto que vas a tener que buscarte tus tiempos para descansar, porque de repente sí te me puedes sentir bastante fatigado. El cansancio más que físico va a ser mental. ¿Por qué? Porque has tenido un año pues demasiado fuerte, has tenido que estar tratando de solucionar problemas, sobreviviendo, pero no te preocupes que las cosas van a ir mejor cada vez. Este mes no te voy a decir que te vas a ser millonario o que las cosas van a ir súper guay, pero sí se van a mejorar bastante. Digamos que es un mes excelente para que pongas cimientos, porque vas a empezar de hecho ya en lo que ya tienes adelantadito, vas a empezar a ver cómo empiezan a darse los resultados, y las cosas aunque no van a ir lo rápido que a ti te gustaría, pues sí efectivamente van a empezar a moverse. En cuestión de amores, no esperes cosas muy agradables, no tanto porque no te va a ir bien en amores, de hecho sí les va a ir bien, pero Gémini no está muy dispuesto a aguantar a nadie. Y como la gente va a andar muy delicada, pues digamos que Gémini va a pintar su raya y va a decir, sabes que cuando estés de buenas, me llamas. Las bromas, por eso es tan importante que las regules, yo aquí se los digo siempre Géminis, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Si nosotros vemos que la persona no está de muy buen humor, pues posiblemente Gémini piensa que una broma puede ser una buena manera de romper el hielo y debería ser así, de hecho. Bueno, lamentablemente no toda la gente se toma las cosas como son y las toman a mal o se sienten ofendidos o sienten que de alguna manera te estás burlando, así es de que por salud mental sobre todo. Vamos a tratar de que sobre todo los casados no me les hagan muchas bromas a las parejas, ya sean hombres o mujeres, cuidado este mes, vámonos con pies de plomo. Y los solteros, pues a ustedes no me les va a ir mal, mis ángeles. De hecho, ustedes van a hacer la fiesta andando este mes. Sí, ya sé que no pueden salir, que los tienen limitados, y que el bicho, y que esto, y que el otro. Pero esto, ¿desde cuándo ha sido un impedimento para la gente de Géminis? Ustedes son súper sociables y los teléfonos, ya lo he dicho yo aquí, parece que nacieron con un teléfono pegado en las manitas. No duermen si no tienen el teléfono a la mano y se mantienen todo el tiempo con ese teléfono agarrado. Está bien, yo no digo que no, pero sí, mis ángeles, tomando en cuenta que se van a sentir muy fatigados, el consejo de la abuela es tratar de dormir. Después no digan que no se los advertí. Y bueno, mis ángeles, de manera general, pues con la familia y con los amores hay que tener cuidado de no descuidar, mis angelitos. Efectivamente, el tema del dinero y el del trabajo son temas importantes porque nos dan tranquilidad saber que tenemos el dinero para pagar facturas, renta, etc. Pero que esto no sea que me descuidas a la familia y sobre todo los casados, a la pareja. Necesitas convivir un poco más. Si ha habido malentendidos en esa relación, es tiempo de que retomes, de que hables con tu pareja, de que le digas que estás arrepentido. O bien, si no es algo que hiciste mal, pues que vas a intentar cambiar esas cosas que no le gustan a tu pareja. ¿Por qué? Porque a Géminis ya de por sí no le gusta estar peleado con nadie. Les molesta bastante las malas caras, sentir el ambiente, pues, eléctrico. No es algo que le fascine a la gente de Géminis. Por eso yo creo que siempre están de broma tratando de romper ese tipo de ambientes. Pero este mes yo más bien te aconsejaría que como los toreros, hay que tomar el toro por los cuernos y enfrentar cualquier problema que tengas dentro de tu pareja. Por otro lado, evita la tensión porque vas a sentirte de repente lleno de remordimientos porque, como ya lo dije, no les gusta estar peleados con nadie y menos si la otra persona llora o me les reclama que les hicieron sentir muy mal. Si ustedes no tenían esa intención, por supuesto que me los van a quebrar, se van a sentir mal. Y vamos a evitar estas cosas teniendo mucho cuidado con lo que decimos, mis ángeles. Cuidando los momentos en los que vamos a lanzar las bromas para evitarnos problemas. Por otro lado, Géminis, tú eres muy desesperado. Es raro que te me esperes a que se termine algo. Tú quieres todo rapidito y si algo te va a dar resultado, que sea ya. Y si te van a dar algo, que te lo den ya. Eso de la espera no se te da bien. Sin embargo, en la cocina, como en los trabajos, pues mis ángelitos, lamento decirles que todo es de tiempos y de esperar. Este mes, la sugerencia de la abuela es que no te me vayas a acelerar en ningún ámbito de tu vida. Ni en el sentimental, ni en el laboral. Deja que las cosas vayan en sus tiempos. No las apures porque pueden salirte mal. Date tu tiempo tú y deja que las cosas se tomen los tiempos que se tengan que tomar para que queden las cosas bien hechas. Forzar situaciones nunca es bueno, pero este mes de julio, menos que nunca va a ser bueno que presiones o que trates de forzar nada. Deja que las cosas se den solitas, Géminis. Y por supuesto, vamos a pensar antes de actuar. Cualquier cosa que vayas a hacer, piénsala, medítala, revísala. Y no lances palabras nada más a la y se va. Acuérdate de lo que te acabo de decir al inicio de este video. Es un mes en el que hay que cuidar mucho todo lo que decimos. Por otro lado, el tema de los consejos. Como lo dije en el video del intro, este mes los consejos van a estar muy socorridos. Sabemos algunas personas a las que no nos gusta que nos den consejos no pedidos. Sobre todo cuando son de temas muy privados o de nuestra pareja o de nuestros hijos. Sin embargo, este mes los consejos, si vienen de personas mayores que sean de nuestra familia y nos quieren. Más que enojarnos, mis ángeles, hay que escuchar los consejos y ver dónde los podemos acomodar. La mayoría de las veces nosotros pensamos que no necesitamos consejos porque somos todos sabios, todos inteligentes. Entonces, bueno, nosotros estamos para dar los consejos, no para recibirlos. Pero créeme que el escuchar consejos este mes te puede ayudar a no meter la pata en determinadas cosas o bien a salir de algunos problemas que ya traes de los que no encuentras salida. Ahora, acuérdate, Géminis, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿eh? Y los consejos generalmente nos los dan gratuitos y sin costo. Tómate tu tiempo para escucharlos, como yo siempre les digo en este canal, de lo que yo les aconsejo. Lo que les sirva, lo utilizan. Y lo que no los sirve, mis ángeles, a la basura, no hay problema. Pero nada de ponernos difíciles de yo no necesito consejos, yo sé qué hacer con mi vida. Porque como ya se los dije en el video del intro, mis ángeles, si vivimos dentro de un entorno familiar, todo lo que hacemos nosotros, bueno o malo, va a afectar y a repercutir sobre nuestra familia. Así es de que no, no es nuestra vida, es la vida de nosotros y de la gente que vive con nosotros. Hay que escuchar consejos, no te vas a arrepentir y te van a ser de muchísima utilidad este mes. Por otro lado, Géminis, si se te presentan problemas este mes y de repente tú estás avanzando en algo y te aparece algún inconveniente y dices, no, es que yo voy a apurar las cosas porque esto tiene que salir para tal día, etcétera, etcétera, ni te tomes la molestia. Este mes para ti se va a tratar de aprender de cada problema que se te presenta. Pensar, bueno, se me está atrasando esto, ¿por qué será que se me está atrasando? ¿Será que me va a pasar algo a mí o las cosas no me van a salir bien? No te digo que no. Si se trata de algún compañero o algo, vamos y le decimos al compañero, oye, las cosas no están avanzando, ¿qué está pasando? ¿Crees que podamos hacer algo? Pero si tú ya ves que se te complica con otra cosa y con otra, deja que las cosas fluyan. Se trata de que comprendas en qué te estás equivocando, de que comprendas de qué pueden ir esos retrasos y trates de mejorar no solamente tu trabajo, también tu actitud ante la vida de que no todo puede ser rapidito y como tú quieres. Así que este mes hay que armarnos de tolerancia y de paciencia. Por otro lado, Géminis un poquito harto de hacer todos los días lo mismo y de las rutinas, podría sorprender a la pareja, a las amistades o a los padres con algunas actitudes que no tiene generalmente. Aquí hay que entender que el hecho de que tú quieras algo, te guste algo, no necesariamente quiere decir que le guste a tu pareja o al resto de la familia. Cualquier cambio que quieras hacer en la relación, la recomendación es que lo platiques antes. No, no, no voy nada más por esos temas de mentes cuachambrosas que tienen ustedes. A ver, ¿qué tal y si de repente te sientes solo y quieres comprar un perro pero vives en casa de tus padres? No puedes llegar nada más con el perrito o con el gato a tu casa y decir, ¡ay, me compré un perro! Porque puedes tener problemas, esas cosas se platican antes. No sé si de repente dentro de tu relación con tu pareja resulta que quieres usar, no sé, un masaje relajante, alguna cosa diferente a lo que haces. Antes de irte corriendo a comprar aromaterapia porque te quieres relajar en las noches antes de dormir y quieres que tu pareja te dé un masaje, hay que checar primero si tu pareja quiere hacerlo y si ella está de acuerdo. A eso me refiero. ¡Ay, qué mentes cuachambrosas que tienen, mis ángeles! Se trata de que cualquier cosa que quieras hacer como cambio porque tú quieres salir de la rutina, porque te gustan los cambios, sea agradable para ti, para tu pareja o para tus padres o la gente que te acompaña en tu vida diaria. Y sobre todo, pues de que tú estés feliz, por supuesto. ¿Por qué? Porque como ya te dije, este mes vas a estar de muy buen humor y qué mejor si la gente de la que te rodeas también lo está. La gente positiva, la gente optimista contagia eso, mis ángeles. Y cuando estamos de buen humor y sonreímos, también la gente que está a nuestro alrededor sonríe y se siente cómoda. No es lo mismo cuando vamos a comprar algo que vemos por ahí que está con cara de palo o la persona que nos está atendiendo que buenas tardes y no nos contesta. Y, oiga, ¿tienes esto? No, no tengo. Este, oiga, ¿y me podría mostrar tal cosa? Ay, eso, mis ángeles, nos cambia el día. Pero cuando vemos una sonrisa a una persona como ustedes que anda como un cascabelito, este, ¿qué te puedo ayudar? Etcétera. Y, ay, mira, ¿quieres ver esto? Mira, y si no te sirve esto, te sirve esto otro. Eso es súper agradable. Y ustedes son justamente esas personas de este mes. La gente va a estar encantada de tenerlos cercas. Y qué mejor si, aparte de que están encantados de tenerlos cercas, disfrutan de su compañía y de las cosas que quieran hacer ustedes para cambiar las rutinas. Yo creo que eso está padre, ¿no? Y, bueno, con esto también viene una parte no tan positiva este mes de julio. Los celos, mis ángeles, por parte de las parejas de los géminis. Géminis, pues ya lo dije, van a andar como un cascabelito, van a andar chispiantes, agradables, sonrientes. Y esto puede dar paso a malos entendidos con las parejas, ya sean hombres o mujeres. Mis angelitos, hay que tener cuidado. Que ese buen humor, su amabilidad, no se tome como coquetería para que se eviten problemas en casa. Y los solteros, para que no vayan a agarrar amores no solicitados. Ya saben, eso de que no es que tú me sonreíste y yo pensé que por eso querías salir conmigo. No, es que tú me invitaste a salir y yo pensé que ya éramos novios. Acuérdense de lo que les digo a todos, mis ángeles. Cuando comenzamos a salir con alguien, hay que avisarle a la persona qué es lo que estamos buscando o qué es lo que no estamos buscando para evitar malos entendidos. Y los casados no hagan cosas buenas que parezcan malas. Por otro lado, no te me relajes demasiado el que tú veas que las cosas van bien, que estés de buen humor, que la gente a tu alrededor esté de buen humor. No significa que descuides tu trabajo ni tus obligaciones. Las obligaciones, las facturas por pagar y nuestras responsabilidades por delante, Géni. De esa manera te vas a garantizar que vas a tener un mes muy agradable. En cuestión económica también te va a ir bien este mes. Te van a salir por ahí algunas ganancias que ni siquiera estabas esperando, pero por ahí van a comenzar a salir. A lo mejor no estamos hablando de muchísimo dinero, pero sí de algunas cantidades que te pueden sacar de problemas. Este mes, a pesar de que te va a sonreír la suerte, no te me confíes demasiado y no empieces a gastar. ¿Por qué? Porque si sales del hoyo y pagas dos pesos, pero te endeudas con cuatro o con cinco, pues imagínate a dónde vamos a ir. Este mes prohibido las compras a crédito. Si quieres avanzar en lo que ya debes, excelente, pero nada de compras a crédito. En cuanto a firmas, mis ángeles, ya se la saben, no firmamos nada que no leemos perfectamente. No firmamos nada que no leemos las letras chiquitas de cualquier documento. Si no entendemos algo, preguntamos a nuestro abogado o a la persona que tenemos enfrente. Y si desconfiamos por alguna situación, no firmamos nada para no meternos en problemas, mis ángeles. ¿Por qué? Porque se trata de tener un buen mes sin sobresaltos. Y bueno, esto es en general para Géminis, tanto hombres como mujeres, mis ángelitos. Hay que ponernos súper atentos para que no tengamos sorpresas este mes. Este mes, acuérdense que es de poner cimientos. No quiere decir que en todo, porque ya tienen ustedes algunas cosas avanzadas, en las que van a poderse poner a trabajar porque ya les van a estar dando frutos. Pero vienen otras cosas bastante interesantes para ustedes y este mes es cuando comenzamos a poner los cimientos de nuestros nuevos proyectos. Esos con los que vamos a cerrar el año. Así que a trabajar y nada de distracciones. Y bueno, mis ángeles, en el amor para los casados. Los casados, como ya lo dije, hay que cuidar mucho las bromas con la pareja. Hay que entender que no siempre está de humor nuestra pareja. Y sobre todo, mis ángeles, si el momento es malo, hay que evitar esas bromitas que en lugar de ayudarnos puedan empeorarnos las situaciones. Fuera de ahí hay que tomar a la pareja en cuenta con todos los cambios que queramos hacer, ya sea en la relación o dentro de la casa, para evitar tensiones. Los solteros, mis ángeles, pues ustedes van a estar brillando bastante. Es un mes en el que ustedes pueden conocer personas interesantes, yo diría. Este mes que no les sorprenda que de repente estén escuchando más música de la que oyen generalmente. O que de repente vayan en el coche cantando, pues ahora sí que a medias palabras. Ya saben, cuando no nos sabemos una canción y vamos cantando las últimas estrofas, porque van a andar de muy buen humor, mis ángeles. Y la música generalmente nos pone positivos. Así es de que no se me limiten este mes en cuestión de música. Y las invitaciones, los solteros, agárrenlas todas, siempre y cuando no se trate de encerrarse en mis ángeles. Ay sí, ya sé que soy una abuela muy aburrida. Pero mis angelitos, ahorita acuérdense que lo del bicho no ha terminado. Y yo estaba leyendo algunos correos de ustedes, sobre todo de tres genis, que me decían, abuela, abuela, deje ya ese tema, abuela. Ya estoy vacunado, pues los felicito. Vacunarnos es una gran tranquilidad, pero mis angelitos, eso no se ha acabado. No me anden sin mascarilla, porque les recuerdo que aquí no está vacunada la mayoría de la población. Así es de que por favor sigan cuidándose, por favor, y ahorrense problemas. Ay sí, ya sé que soy muy regañona, pero ¿qué quieren? Pero bueno, hablando de estos regaños en cuestión de salud de este mes, ya les comenté que se van a sentir bastante fatigados. Cuando andamos fatigados, mis angelitos, traemos dolor de cabeza, andamos soñolientos. Vamos a tratar de dormir lo más que se pueda. Vamos a tratar de no poner los celulares a un ladito de nuestra almohada, como acostumbramos. Vamos a tratar de ponerlos en un cajón o en la mesita de noche, qué sé yo. Pero vamos a tratar, mis angelitos, de que ese cerebro descanse en la noche. Ya de por sí el cerebro de la gente de Géminis va a mil por hora, mis angelitos, no descansa. Y si aparte me le están poniendo luces, pues imagínense, lo vuelven a activar. Hay que dejarlo descansar. Hay que tratar de dormir lo más que se pueda, mis angelitos. Y si no me quieren hacer caso, pues ahí se cargan sus aspirinas, porque las van a necesitar, mis angelitos, para el dolor de cabeza. Y si no rinden en el trabajo ni en nada, no se quejen, porque una persona que tiene sueño ni piensa bien ni trabaja bien. El mes viene agradable, mis angelitos. Vamos a tratar de comer sano, de comer un poquito de más vegetales, comer fruta, tomar agua suficiente para que puedan descansar a gusto en las noches. Cuando cenamos cenas muy copiosas, o tenemos reflujo, o no dormimos bien porque tenemos pesadillas, o nos levantamos en la mañana todos pesados. Hay que tratar, mis ángeles, de cuidarnos. La salud va a andar perfecta este mes. Pero si queremos un mes de agosto, donde nuestros Géminis vuelvan a estar súper dinámicos, hay que cuidarnos este mes, mis ángeles, comenzando por dormir muy bien. Y bueno, mis ángeles, en el trabajo, los tiempos. Nada de ponernos de malas si no están nuestras cosas a tiempo. Hay que conversar, hay que platicar con las otras personas. Oye, se me está trazando tal cosa, o necesito que me saques tal. Si nuestro trabajo depende de compañeros, o de una secretaria, o una recepcionista, qué sé yo, vamos a manejar las cosas con calma y sin enojarnos, mis ángeles. El que se enoja, pierde en el trabajo. Fuera de esto, vas a andar bastante fatigado, como ya te dije, y una persona fatigada no rinde lo suficiente. Hay que tratar de dormir temprano, de comer a tus horas y de descansar sobre todo. Por otro lado, este mes, si se te presenta algún problema dentro de tu trabajo, mucho cuidado. Hay que estar, pero sí, súper atentos para resolverlos de inmediato. Los chismosos van a estar a la orden del día, mis ángeles, los calumniadores, etc., a morderse la lengüita. Porque aquí, ya se los digo yo siempre, pero nunca me hacen caso. Los chismosos generalmente no dicen, yo dije. Siempre dicen, como me dijo fulano, como me comentó mangano, o como me acaba de decir perengano. Y este mes, mis angelitos, ustedes pueden ser los responsables de algunos comentarios que ni siquiera dijeron. Mucho cuidado con esta gente, mis ángeles. No se me enojen en caso de que vean que haya algún malentendido. Simplemente me lo aclaran con sonrisa. Ya se la saben. Oye, ¿pero a qué horas te dije tal cosa si tú fuiste el que me dijiste? A mí no me metan en sus problemas, ¿eh? Ya te dije, media vuelta y tan tan con sonrisa. Nada de ir a reclamar enojados, porque eso lo único que hace es ponernos en la línea de fuego. Mejor como tú eres, divertido y tranquilo. Y créeme que no vas a tener ningún problema. Por otro lado, este mes prohibido que te brinques a los jefes. Oye, ¿crees que puedas hacer tal cosa? ¿Sabes qué? Déjame le pregunto a mi jefe. Nada que no sea de tu competencia, lo hagas este mes para que te evites problemas. La autoridad va a ser muy importante este mes, sobre todo en lo que se refiere a nuestra vida profesional. Vamos a tratar de no meternos en problemas para evitar que nos regañen o nos digan algo. Y que después, pues, vayas a ponerte de mal humor. Digo, ¿qué necesidad? Si el mes se ve maravilloso para ti en ese sentido. Y bueno, los Géminis que no tienen trabajo, este mes también es muy bueno, mis angelitos, para que busquen trabajo. Se van a presentar algunas oportunidades interesantes. Hay que valorarlas. Y si en algún lugar que ustedes quieren trabajar me les dicen que no, ni se me sientan enojados o tristes. Porque cuando no se nos da algo es porque no es para nosotros. O vamos a tener un problema o nos puede pasar algo en ese lugar. ¿De acuerdo? Así es de que ya saben. Bien, confío en ti, señor, y tú dame el trabajo perfecto en el momento perfecto. Ya seguir repartiendo currículum. El mes va a ser bueno. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Mis ángeles, las bromas, se lo vuelvo a repetir. Hay que fijarnos muy bien en lo que decimos. Porque sí puede haber por ahí algunas personas sentidas con lo que les dijimos. Porque no pensamos en que los fuéramos a lastimar, etc. Y para ahorrarnos las disculpas, pues mejor nos portamos bien. Por otro lado, mis angelitos, traten de aprovechar los días de descanso para dormir. Es bien importante para que estén de buen humor. Géminis es lindo, son de verdad agradables. Y este mes, como ya se los dije, van a parecer campanitas. Van a andar muy agradables. Pero, mis angelitos, cuando no duermen, también se ponen irritables. Y de repente tienen, pues, contestaciones un poquito secas que hacen que la familia se ponga tensa. Vamos a evitar esto descansando lo suficiente. Y si pueden y tienen tiempo de hacerlo, mis angelitos, traten de comer, de desayunar o de cenar con la familia. Es importante ese momento que tenemos de compartir. De preferencia, hagan lo posible por no sentarse a la mesa con los celulares nadie. En mi casa tenemos por norma un canastito donde el que se va sentando a la mesa va dejando en el canastito su celular. Están prohibidos los celulares en la mesa. Nada de que voy a responder un mensaje, etc. ¿Por qué? Porque es un momento íntimo de la familia donde se puede platicar y donde podemos ponernos al día de lo que está sucediendo en casa. Y es una grosería y a mucha gente le molesta que estamos hablando de temas importantes y por ahí está alguien respondiendo mensajitos. Vamos a evitar eso este mes. Y si ustedes son padres de familia, con mayor razón. Vamos a fomentar la unidad familiar y que se note que estamos interesados en lo que piensa la pareja, en lo que piensa mamá, papá, nuestros hijos, nuestros hermanos. Esto puede resultar muy divertido y puede terminar siendo algo que sea recurrente en casita. Simple y sencillamente hay que intentarlo. Las familias en este tiempo están muy divididas precisamente por eso. Ya no hay conversación, no hay nada, todo es a través de caritas de WhatsApp, de que, ay, te mandé un audio, ¿no me oíste? Incluso yo me he llegado a dar cuenta de algunas amistades que los hijos les hablan por WhatsApp. Mami, ¿qué vas a hacer de comer? Y el niño en su cuarto y la persona abajo que dices tú, caray, no es más bonito que bajes yo y en qué te ayudo. Entonces, a fomentar la unidad familiar este mes, mis angelitos, y a pasar tiempo de calidad con la familia. No se van a arrepentir y disfrútense, mis ángeles. Porque la familia y la gente a su alrededor, de verdad que los van a disfrutar. Ustedes van a estar como unos cascabelitos alegres, de buen humor. Así que alejarnos de la gente negativa, mis ángeles. Para que no me los descompongan, porque hay gente como esta abuela, que necesita esos cascabelitos en su vida para que le pongan una sonrisa en el rostro. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya sé que les he quedado un poquito mal, mis ángeles, pero no es mi culpa. El móden está para llorar, ya lo vinieron a cambiar dos veces. Sigo con el problema. Para subirles un video, mis ángeles, se tardan prácticamente seis horas. Y está esto terrible, pero bueno, más vale tarde que nunca. Mis angelitos, ya saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí generalmente les doy un jaloncito de orejas, que si no me les hace mucho bien, pues tampoco me les hace daño, oigan. Y creo que más bien sí me les va a servir un poquito. Si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like. Sí, sí, esa manita que ves ahí con el dedito para arriba, ándale, dale like antes de que se termine este video. Y bueno, si quieres ayudar a la abuela, comparte el video con tus amiguitos y con tus amiguitas. Y por supuesto, no te olvides que te quiere tu abuela virtual. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas un mes maravilloso.